Tranquilamente puede estar y ella estar con otro No la vayas a el Tamián, ¿eh? No estoy viendo de la nada Se transfocó y estoy... No, yo tranquilamente... Basta, Nicolás Después una foto a mí si es un chico, dale Para que el chico después vea que tiene todo el celular Estoy filmando, ¿eh? Ah, mirá Le encuentro esta foto y listo, ya está Le vas a desacarme una melecomita Ay, ella... Estamos filmando Ay, qué bonito ¿Estás filmando? Está listo, déjalo, grabalo Ya, se puso el friquillo todo Ahora te voy a hacer reír Sé que te voy a hacer reír Ay, sacate el mojo de vuelta No, 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 no Se mira y no se toca Dale, déjalo comerlo, Nico Dejá verlo No Dale, Nico, encima Ay, qué bonito Acopa, acopa Se mira y no se toca Encima el tuyo está seco El de hecho está fresquito, pega focos Ay, me pareció de bonito Me pareció de bonito Me pareció de 12 días El mío es nuevo Claro Porque hace combinación con la ropa que tiene ahora Se están sacando fotos Cro verde, moco verde Ay, no, se dio movida Ay, no, se dio movida Me dijo No sé Nah Abel, Abel, Abel Abel, Abel 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 Pará, mostrase el antes que te lo aborre Dale, dale Que se hace en la orden Voy a subir este video a internet Ay, no, no, me pago trompada Escuchá, eso todo Es lo que es un cove nuestro Punto Eso, ya está Lo voy a subir a internet Porque le mando un mensaje No, no le veo nada, Laura Llamalo Le echas a decir quién soy y te cago trompada No es nada No, 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 no Bueno, parate, es un pantano en la cara Si cuando lo saquiste y otra cosa Si, mando, se va a ver Vamos a saber si es el celular de él Del que perdió el celular Si se va a miedo Si se va a miedo